Oficialmente iniciamos la segunda mitad de Hell's Paradise Así es, finalmente tenemos aquí el tomo número 7 de Hell's Paradise El cual ya tenía rato que había salido, había salido desde hace más o menos semana y media Pero pues se había retrasado un poco en el lugar donde yo compro estos mangas Así que pues por eso los tenemos hasta el día de hoy Pero pues bueno, ya que está aquí vamos a empezar directamente con la edición Ya que en este caso nos encontramos con una portada negra Muy diferente a las portadas que acostumbrábamos en esta serie Bastante coloridas y siempre llegando a un color lila más o menos Tenemos en la portada a Shugen, el más habilidoso de todos los llamada Saimon Tenemos obviamente un fondo negro Sin perder obviamente aquí los patrones de flores que son características de todo el manga Tenemos aquí la forma en la que desenvaina su espada Y su expresión facial bastante característica y bastante ad hoc a la personalidad de este personaje Aquí abajo tenemos el título Hell's Paradise Así mismo como el nombre del autor Yuji Kaku Aquí arriba tenemos el número del volumen, el número 7 Y aquí abajo tenemos el logo de Panini Man En cuanto a Lomo, en este caso tenemos un caso bastante particular Porque es el primero que nos respeta el mismo color que tenemos en la portada Aquí podemos ver un fondo un poco más verdoso A diferencia del negro que tenemos en la parte de adelante Y pues nada, tenemos aquí lo típico Yuji Kaku, el número del volumen El título de la obra y el sello de Panini Manga Donde sí se sigue respetando el patrón de colores es en la contraportada En este caso tenemos aquí el título Hell's Paradise En este gris bastante específico Así como los motivos de las flores aquí atrás Y algunas manchas por toda la imagen Mientras que aquí abajo tenemos la sinopsis Bastante pequeña El sello de Panini Manga El sello de Shonen Jump El nombre del autor Y el número del volumen En la pestaña de la portada En este caso tenemos un mensaje de Yuji Kaku como siempre Donde nos cuenta que al mismo tiempo que se estaba publicando el manga También fue publicada una novela Llamada Utakata no Yume Donde básicamente vemos partes que no pudo incluir el mangaka en esta serie Debido a falta de tiempo Y del otro lado, en la otra pestaña Tenemos en este caso a Isuzu aquí atrás Y a Kiyomaru aquí abajo Estos son los acompañantes de Shugen Y son básicamente también de los más habilidosos de los Llamada Simon Y obviamente como ya sabemos En esta obra tenemos una ilustración ampliada No mucho la verdad Pero se aprecia el dibujo completo a lo largo Cuando desenvolvemos la sobrecubierta Y pues hablando de la sobrecubierta Cuando la retiramos Tenemos aquí un lomo bastante sencillo Donde solamente tenemos el título una vez más Así como el número de volumen y el nombre del autor Con un fondo un poco más claro de lo que tenemos en la portada Pero respetando el patrón En este caso se trata de un gris Que combina con el negro y el blanco que tenemos en la portada Nuestro lomo también cambia Al menos solamente en el esquema Ahora solamente tenemos un color blanco y un color gris Mientras que en la contraportada interior Tenemos un pequeño sketch En este caso es algo que pasa dentro de la historia Y pues básicamente tenemos un poco de fanservice Donde Mei se imagina a Toma y al dragón de la espada En un Cheong Sam Que es básicamente un vestido chino tradicional Y pues nada Eso ha sido todo por la edición Vámonos ahora a revisar la historia Porque pasan cosas que sin duda Nos están preparando para el enfrentamiento final Pues nada Empezamos justo donde nos quedamos En la llegada del grupo de Shugen a la isla Las primeras páginas realmente solamente sirven Para ponernos al tanto del poder de Shugen Y un poquito de su historia también Vemos aquí como es alguien que instantáneamente Es capaz de sentir y entender el Tao Por lo que simplemente puede empezar a usarlo En cuanto lo detecta Vemos que logra vencer a los Doshi en un simple golpe Algo que le tomó a nuestros protagonistas Unos cuantos tomos lograr Por lo que podemos saber que este va a ser un personaje Al que van a tener que enfrentarse Y va a ser bastante difícil de vencer Y ustedes dirán ¿Cómo que un enemigo? Si se supone que es un Yamada Simon Y viene a proteger a los demás que están en la isla Y en nuestro grupo de protagonistas Hay unos Yamada Simon Pues básicamente Aquí nos van a contar un poco de su historia Nos cuentan que llegó a los Yamada Simon Simplemente como un huérfano Y tras haber presenciado las atrocidades del mundo Se terminó llenando de odio A una edad bastante temprana Por lo que las enseñanzas de los Yamada Simon Lo ayudaron a redirigir todo esto que sentía En pos de la justicia Sin embargo Xiong nos termina contando La verdadera personalidad de este sujeto Quien a pesar de ser una buena persona Y ser bastante amable con los demás Cuando se trata sobre el mal y la justicia Es alguien bastante severo Llegando no solo a castigar a los que hicieron algo malo Sino que también llegó a acabar Con todos sus familiares Y todos los que tuvieran alguna relación con ellos Porque él cree fielmente Que el mal no se trata solamente de una persona Sino de todo el lugar en el que creció y nació Que lo terminó convirtiendo así Por lo que a pesar de que realmente le duele En favor de terminar con todo lo que él considere Como maléfico, incorrecto o desviado Está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias Por lo que nuestros protagonistas saben Que en cuanto a este sujeto se dé cuenta De lo que ha estado ocurriendo en esta isla Y de cómo unos están aliados con criminales Seguramente no va a haber perdón para nadie Y pues nada, tenemos algunos capítulos Para demostrarnos la fuerza de estos personajes Y también vemos un poco de los shinobis de Iwagakure Y de cómo atacan en fuerza Para poder ganarle a personajes mucho más fuertes Una vez que un Tensensama se termina encontrando a este grupo Vemos cómo Shugen literalmente pierde la cordura Y termina tirando todos los códigos de ética que tenía Con tal de acabar de la manera más dolorosa Con todos los enemigos que encuentre en esta isla Y por si fuera poco Como si todavía no nos hiciéramos una idea de lo fuerte que es Podemos ver cómo en un abrir y cerrar de ojos Termina acabando con un Tensensama Sin sufrir el más mínimo de los rasguños Pero bueno, finalmente por parte de los protagonistas Empezamos a ver un poco de movimiento Y nos demuestran que están entendiendo cada vez más el Tao Llegando incluso a identificar el tipo de Tao que tiene cada uno Para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades Porque prácticamente van a buscar pelear solamente con las personas que tengan ventaja Y en el caso de que se encuentren con un Tensensama Con el Tao opuesto a ellos Van a tener que huir Es así como inician la preparación de su plan de escape Y hacen referencia a algo que de verdad me pareció bastante importante Primero que nada hacen el reconocimiento de la isla Y gracias a lo que Mei les contó Se van dando una idea de cómo es que funciona el castillo y sus alrededores Y también mencionan los monstruos que están en el mar A los que Tensha y Nurugai tuvieron que enfrentarse al principio de la historia Y hacen el respectivo comentario De que es imposible incluso para el mejor de los espadachines Pelear contra estos monstruos Debido a la desventaja que supone estar en un pequeño barco En contra de la inmensidad del mar Y nos hacen este pequeño acercamiento a Jika de los llamada Simon Quien de alguna forma Y como nos demostró al inicio de la obra también Fue capaz de escapar Eludiendo a todos estos monstruos Por lo que realmente este personaje se empieza a volver mucho más enigmático Y no sabemos realmente qué tipo de poder posee Así que yo creo que va a ser una de las revelaciones que veremos hasta el final Y pues nada Básicamente inicia una pequeña pero muy muy pequeña sesión de entrenamiento Por parte de Yuzuriha y de Gabimaru Quienes son los más sensibles al Tao Cada uno da su versión de lo que significa manejar el Tao Y de cómo los demás tienen que hacerlo O al menos intentarlo Para poder estar en un nivel decente Para poder enfrentarse a los Tensensama Y bueno, ni tardos ni perezosos Empezamos el plan de nuestros protagonistas Quienes finalmente van a actuar Y realmente es aquí Donde se siente que inicia El desenlace de esta historia Empezamos con la infiltración en el castillo de los Tensensama Donde a través del Tao Van a tratar de encontrar El lugar donde están creando el Tan Obviamente a partir de la acumulación De la energía que esto supone Mientras que un segundo grupo Va a ir justo al centro del castillo A buscar el embarcamiento Que los va a ayudar a salir de la isla Por medio de un canal subterráneo Y una vez que parecía que el plan estaba yendo de maravilla Se dan cuenta de que son engañados por completo Encontrándose con un Tensensama Que también estaba suprimiendo su Tao Para que no lo detectaran Y al mismo tiempo Los demás grupos también son interceptados Por otros Tensensama Iniciando así la primer pelea En busca de su libertad Vemos aquí una pelea pura y dura de Taijutsu De pelea de cuerpo a cuerpo De artes marciales Increíblemente dibujados por parte de Yuji Kaku Y aunque parecía que Gabimaru Simplemente no tenía oportunidad Debido a la desventaja de Tao que tenía Nos damos cuenta de que la fuerza de Gabimaru Realmente no viene de su fuerza Sino de la forma en la que se adapta A todos los escenarios Y la inteligencia con la que enfrenta A todos sus enemigos Vemos como cada vez que pelea Entiende un poco más el Tao Y de cómo funciona Enseñándonos que incluso Cuando tienes una desventaja de elemento Puedes terminar dañando a tu enemigo Si utilizas la corriente de su propio Tao En contra de ellos mismos Termina enviando a Zagiri y a Mei A buscar el elixir Mientras que él sigue peleando Y con la ayuda de Yuzuriha Y con una coordinación bastante alta Logran hacer que el Tensensama Muestre su verdadera forma Pero bueno Para finalizar el tomo Vamos a ver cuál es el plan De los Tensensama Y en este caso Vamos a ver el inicio del ritual Hekiji Fukushou Con el cual van a poder finalmente Crear más cantidad Del elixir perfecto De la inmortalidad Cuya característica más grande Es que finalmente Este elixir No causa arborificación Y pues básicamente Los ingredientes Para este nuevo elixir Son nuestros protagonistas Tienen que utilizar A personajes Con diferentes naturalezas del Tao Con cada una de las 5 naturalezas Con una refinación Bastante alta Y que gracias al entrenamiento Que tuvieron anteriormente Es precisamente Lo que han logrado Para así Finalmente Entregárselo a su maestro Y es aquí donde Finalmente vemos Que en la actualidad El maestro Fushu El creador de todo esto Sigue vivo Y finalmente vemos Como Shugen Se ha vuelto loco Por completo Y termina utilizando A los Doshis Para llegar a Horai Mucho más rápido Y pues nada Eso ha sido todo Por la historia Vemos como todo Lo que ya vimos Por lo que pasaron Nuestros protagonistas Shugen lo está haciendo Bastante bastante rápido Y pues básicamente El autor lo hace Para que estemos conscientes De la increíble fuerza Que este ser posee Vemos también Como las peleas finales Empiezan a ser definidas Parece ser que va a ser Una batalla Por cada uno De nuestros personajes Y pues nada Como ya les comentaba Las peleas Es de lo mejor De este manga Tienen una evolución Bastante equilibrada Y de verdad Que es un deleite Ver las técnicas Y las mañas Que nuestros protagonistas Emplean Para poder ganarle A personajes Que a priori Parecerían ser Inalcanzables Y pues nada Espero que esta review Les haya gustado Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete!